A conversar con mi estrella y mi comadre, por si no lo sabían ustedes, ella va a ser la madrina de mi niña, ¿ok? Yolandita Monge, ¡wow! Mi beso, mi vida. Ella y Sammy. Y qué comadre, permítanme que te diga comadre, porque esto aquí de esta entrevista es compartir mi público el cuento. Comadre, ¿cómo está usted? Ay, yo estoy emocionada, yo no sé qué decir, porque, o sea, tanto tiempo de estar sin ti, vamos a decir, en Puerto Rico. Y me siento súper emocionada porque estoy no al lado de Charitín, estoy al lado de mi hermana. Ay, 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 sí. Hace muchos años que Yolandita y yo nos queremos mucho. Y nos vemos ahí, estamos siempre presentes en los momentos que no son. Pero, Yolandita, este es un momento muy grande de tu vida, muy importante. Yolandita ha tenido en este momento un cambio de casa disquera, está ahora con la... Con Güeya Latina. Güeya Latina. Exactamente. Con un disco bello, las canciones que ustedes han escuchado son del disco más reciente de ella, de esta casa disquera, que ha lanzado ese disco en tantos países al mismo tiempo. En tantos países, en tantos países. Yo estoy bien contenta, esto es como una nueva etapa en mi carrera con esta nueva compañía y este disco maravilloso que se llama Cara de Ángel, que tiene una magia especial y la gente, pues, ha respondido y les ha gustado muchísimo todas las canciones que han escuchado hasta ahora y que se han sonado en la radio hasta ahora de este disco. Una belleza. Esa primera seductora que es esa de... Sí. Big, big, hey. Me gusta mi vida. Eso está muy bueno. Ah, antes de seguir a hablar del disco, este, había una pregunta. Alguien, Charitín, por favor, déjenme preguntar algo a Yolandita. Por favor, miren amigos, háganla, pero por favor. Aquí la joven, sí. Yolandita, yo he oído comentarios de que usted tiene complejo de ser bajita. Es verdad, es... Yo no tengo complejo de ser bajita. ¿Quién dijo? No, lo que pasa es que, bueno, al lado de Charitín, ¿verdad? Hay que ponerse como... Sí, taquitos, mi vida. Oh, no, mi vida. A ella no le ha hecho estar la tienda de más pulgadas ni nada, ¿eh? No, no. Con ese talento, mi vida. Pero los taquitos ayudan. Los taquitos ayudan. Mi vida, los taques, yo me voy a comprar uno de esos. Bueno, dígame, mi vida. Y dicen que el veneno también. ¿Y qué es lo que viene en fraco grande, doña? Dígame. A uno saber. Los perfumes. Los perfumes. Mire, no, estos son los chiquitos, los grandes que son los que vienen. Había otra preguntita, me dijeron, por favor, ni que la otra, pero miren. Es usted, mi amigo. Durito, durito, sí, con energía. Vamos a ver, una cosa. Seguro, Yolandita, en realidad, tu vestuario es muy atrevido. Oh, te crees. ¿Qué piensa tu marido de eso? Mi marido, mi marido no piensa nada. Me mira y le encanta y le fascina y se vuelve loco. ¿Ya? Eso es todo, ¿verdad, mi amigo? Apláudanme esto porque fue muy buena respuesta. Está respondido, mi cielo. Bueno, déjeme decir a mi público que en este momento, Yolandita, ah, no sé, cayó esto, ha hecho un, ha batido un récord en Puerto Rico en unas presentaciones de su espectáculo más reciente que se llama, como tú, L.P., Cara de Ángel. Cara de Ángel, sí. Que fueron como un millón de funciones. Fueron doce. Sí, pero hija, doce. Doce funciones en Bellasar no las hace nadie, más que tú, la verdad que eso ha sido un éxito muy grande, Yolandita. Yo me siento feliz y contenta de que... Ese respaldo. Ese respaldo tan grande que me ha dado Puerto Rico porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo me he sentido así en mi país y es una sensación maravillosa y yo estoy agradecidísima de mis hermanos y de mi gente de Puerto Rico, de verdad. Puerto Rico, I love you. Estoy lejos, pero te sigo amando. Ay, tú te merecías eso porque la carrera de Yolandita, déjeme decirle, empezó muy jovencitico. Una muchachita que ha tenido una carrera así luchadora, trabajadora, siempre con esa voz bella porque dejo de insistir que esa voz fue única. Y ahí, o sea que este éxito era muy merecido y Dios te lo mandó porque tú te lo mereces. Gracias. Aparte también, Yolandita acaba de recibir, miren, su único varoncita, su muchachita que no había hablado de eso en mi vida. Otro tema. Quiere un bebé varoncito. Yo soñaba con ese varón, hasta eso la vida le dio. O sea que tiene que darme agradecida de Dios. Mi hijo, Imanol, yo estoy tan agradecida porque lo que teníamos eran hembras en la casa y entonces llegó el varoncito para ser el director de la orquesta. Bueno, la verdad que te quiero desear mucho más éxitos. Ahora en este momento tan grande que estás viviendo, tú giras ahora por México, Chile, Argentina, un crecimiento tan grande, te has recibido en tantos lugares con tanto amor. Y te quiero desear, Yolandita, muchas cosas bellas. Siempre te he querido mucho. Tú sabes que te quiero mucho y que todos tus hijos son como una felicidad para mí. Así que de corazón te digo. De para arriba que está mucho al trabajo, señores. ¿Qué es esto? Y este cariñito. Y una sorpresa después. Una sorpresa, Yolandita, conmigo. Este cariñito. Ay, gracias. Para que te lleve el charistín internacional, mi vida. Que me dio mucha suerte para Yolandita. Bueno, ella tiene tanta suerte. Un beso para todos. No se mueva nadie porque regresamos con algo, la joven y yo, mi vida. Así que no se muevan. Ok. I love you.